El llamado de la Comisión de la Buena Voluntad parece ser la última oportunidad para que las organizaciones opositoras a Daniel Ortega conformen un solo bloque. De lo contrario, el escenario para Nicaragua no sería el mejor, considera el académico Carlos Tunerman. Nosotros vemos que si ese escenario se repite, eso sería realmente catastrófico para el futuro de Nicaragua. Unas posibles reformas electorales concedidas por el sandinismo podrían llevar a la oposición a ir a una contienda en la que el ex diplomático prevé un fracaso. Ortega no va a soltar el control del Consejo Supremo Electoral. Le estaríamos facilitando a Ortega que diga, gané las elecciones, aunque hayan tenido menos votos que una de las opciones democráticas, porque la oposición fue dividida a las elecciones. Además, calificó de sabia la decisión del movimiento campesino de no presentar un candidato aspirante a la presidencia hasta que no se logre la unidad. Me parece una decisión muy sabia de parte del movimiento campesino. Es decir, que están esperando que como primer reto es que se haga la unión y después se verá, después de la unión, y en la unión es que se van a definir los procedimientos a través de los cuales se elegirían los candidatos. Desde el occidente del país, Francisco Torres Tapia. ¡Gracias!